¿Qué pasó contigo? Un joven como tú Las amistades escogen, Marcial La gente de trabajo tiene que andar con gente de trabajo Se enfrenta a decisiones ¿No te gusta mi paso, Marcial? Arma tu grupo, pues Para superarse Pero si tú nos ayudas Yo no soy entrenador Bailo en un grupo, nada más En el grupo que gana todos los concursos ¿Y cómo crees que voy a apoyar a tu grupo? ¿Y con quién tienes que ser leal? ¿Con tus amigotes o con tu familia? Yo sé que nuestro grupo no es ninguna maravilla Pero nos vamos a esforzar bastante Nos vamos a esforzar mucho Para que te sientas orgulloso de nosotros ¡Gracias! Hay un héroe Entre nosotros